POKÉLOGAN, YO TE ELIJO Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de blocus Pokémon, porque aquel que compré venía incompleto porque lo conseguí un mecadito Decidí conseguirme la versión Pokémon Y aquí voy a primero explicarles cómo es que funciona estos blocus shuffle Entonces tiene cartas, pero primero les voy a enseñar cómo se juega blocus normal Déjenme poner esto de este lado para que no se les olvide que este es el blocus Pokémon Blocus contiene pues un tablerito, este tablerito bastante resistente Y contiene un montón de fichas que vamos a poder estar utilizando El juego yo lo recomiendo para 4, para 2 no me gusta, para 3 no me gusta, para 4 está muy bien Porque como estamos tratando de dominar todo el tablero Cuando es 2 pues está uno jugando de un lado, el otro está jugando del otro lado Y pues tarda mucho en llevar a cabo todo el efecto Blocus es un juego de controlar territorios Y a eso pues se le agrega en este caso las cartas para poder jugar blocus shuffle Y estas cartas pues cada quien va a tener un montón de cartas Las van a revolver y van a ir sacando cartas en cada turno Para eso tenemos las reglas aquí en japonés Y pues como yo no sé japonés simplemente lo que hago es venir para acá Y utilizar la opción de traducir Vamos a ver como le digo Entonces si como yo ustedes no saben japonés simplemente buscan aquí el botoncito que dice cámara Le pican y ahora si van a poder ir ahí descubriendo como es que funciona Le pican ahí y pum se los traduce todo lo que necesitan Y que es lo que necesitamos saber Bueno lo primero es que les voy a explicar como funciona blocus Después les voy a explicar como funciona blocus para 2 o para 3 personas Y al final les voy a explicar como funcionan esas cartas para jugar blocus shuffle de pokemon Así que primero lo primero Blocus cuenta con un montón de fichas de diferentes tamaños El objetivo del juego es ir colocando las fichas Pero una vez que colocas una ficha La siguiente no puede tocar Tiene que tocar por alguna de las esquinas Entonces en este caso por ejemplo podría ponerla aquí Podría ponerla acá O podría ponerla acá O hasta por ejemplo podría ponerla aquí Pero bueno cada quien va a elegir una pieza para poner Tú decides cuál comenzando con la esquina Y listo A partir de eso entonces ya tenemos nuestra primera jugada El objetivo de blocus es ir dominando el territorio Entonces los contenidos como les comento son un montón de fichas Son 21 fichas de diferentes tamaños y de diferentes figuras Por ejemplo vamos a poner esta por acá Y así cada quien va a ir avanzando Tratando de colocar todas sus fichas Porque al final del juego cada uno de estos cuadritos De las fichas que te sobren es un punto negativo Entonces si hasta no lograste colocarla son 1, 2, 3, 4, 5 puntos negativos Y así vamos a ir entonces tratando de colocar todas las fichas Pero conforme avanzamos pues la cosa se va a poner peliaguda Porque vamos a encontrarnos con las otras personas en la mesa Y vamos a llegar a taparnos o a batallar Pueden pasar muchas cosas Pero lo principal es buscar cómo dominar el territorio Y evitar que te bloqueen para poder poner la mayor cantidad de piezas posibles Entonces de esto es de lo que trata blocus Ir cada turno colocando piezas Porque tú puedes colocarla tocándola al oponente Pero no puede tocar la tuya más que por la esquinita Ahora blocus o blocus porque te estás bloqueando Es un juego de mater diseñado por Bernard Tavitian Este como les digo como juego para 2 no me gusta Para 3 no me gusta Para 4 sí Pero aquí en blocus shuffle pokemon edition Nos incluyen unas variantes para poder jugar de 2 o jugar de 3 Y pues como les digo aquí vamos a ir avanzando Tratando de bloquear a los oponentes Y de no tocar nuestras fichas A ver vamos a ponerlo por acá Para tapar por ahí Vamos a agarrar una al azar A mí me gusta mucho jugar así agarrando al azar A lo tonto Miren esta la podemos poner por acá Y como les digo tenemos de muchos tamaños Tenemos por ahí hasta una de un solo cuadrito Aquí está Que también podemos poner que a mí me gusta usarla en momentos de desesperación Miren pongo este por aquí Ya le bloqueé por allá Pero dice ¿Sabes qué? Pues no me bloqueas porque me puedo meter por aquí también Y está bien padre como embonan muy bonito las fichas por todos lados A ver esta no va a caber por ahí Pero a lo mejor si meto esta No tampoco va a caber ya sabía Pero miren si pongo No necesito algo diferente Esta podría ir No también esta si va a entrar Esta se la puedo poner ahí Y entonces pues el punto por ahí es tratar de buscar maneras Con las cuales poder seguir avanzando en el juego Y no quedarte fuera Para lograr poner todas tus fichas Una vez que ya no puedes poner ficha Estás fuera del juego Y pues puedes ir ya contando Cuáles son todos tus puntos negativos Ahora vamos a hablar de las diferentes variantes Si somos dos jugadores Vamos a tomar todas las fichas De los dos colores Y vamos a ir a jugar Una de un color Una del otro color Una de un color Una del otro color Y bueno también las cartas se van a agregar Y se van a revolver Las 28 Son 14 de cada color Las revuelves Y en tu turno No importa el color de la carta Solamente el color de la pieza Entonces tú puedes jugar una carta verde Cuando estás jugando una pieza roja No importa Esa es la variante de dos jugadores Cada quien va a tener dos colores para estar utilizando Y se alterna usando un color Y luego el otro color Igual van a comenzar de una esquina cada uno Pero al final del juego Del que más cuadros te queden Es el que va a contar para tu puntuación final Para decidir si ganaste o perdiste Ahora cuando son tres personas jugando Tan sencillo Yo juego mi rojo Tú juegas tu azul Ella juega su amarillo Y luego yo juego un verde Yo juego mi rojo Juega su azul Juega su amarillo Y luego esta persona juega un verde Entonces nos vamos a ir turnando Para jugar las piezas del color que sobra Primero uno Luego el otro Y luego el otro Pero siguiendo el orden normal del turno Eso es simplemente la única diferenciación Cada quien va a tener su color Pero todos vamos a estar colocando Una pieza de este Al tocar el turno De ese jugador Imaginario y fantasma Podríamos llegar a decir Que estamos jugando con un bot ¿Verdad? Y listo Ha llegado el momento Que todos estamos esperando ¿Cómo jugar Blockus Shuffle Pokémon Edition? Bueno, lo primero Hay que revolver bien cada uno de los mazos Ya que hemos revuelto bien los mazos Vamos a comenzar colocando una ficha Vamos a colocar ¿Cuál ficha me gustaba para colocar? Yo creo que esta me gusta para colocarla Tiene que comenzar por una esquina Así que así Y una vez que la colocas Vas a robar dos cartas Son 14 cartas Entonces todas las habilidades Son las mismas para todos Para ello pues yo les recomiendo Utilizar el Google Translate Y ya con eso pueden ir viendo Pues qué es lo que hace cada una de ellas Por ejemplo Aquí vamos a ver Qué es lo que hace este cuervo Dice que este se llama Tepequi Y es la armadura G Coloca una pieza de manera Que el borde conecte con tu pieza Ya colocada en el tablero ¿Qué quiere decir eso? Que bueno Voy a colocar la pieza de manera Que el borde toque la orilla Ahí ya empezamos a romper las reglas del juego Entonces esto nos va a permitir Tener ventaja Y cada turno entonces Después de eso Vas a robar Y siempre vas a tener dos Hasta que se acaben Y así mismo entonces Todos vamos a hacer lo mismo Pone su de esta Y agarra dos cartas Voy a ponerlas por acá Pone su ficha Y roba dos cartas Voy a ponerlas por allá Y acá pone su ficha Y roba dos cartas Y a partir de aquí entonces Ya vamos a poder Empezar a utilizar nuestras cartas Las cartas son Ocho diferentes cartas Que vamos a tener En nuestras 14 Y cada una tiene Un efecto diferente Entonces ya les mostré el cuervo Qué es lo que hace Ahora vamos a ver Qué es lo que hace El Among Us Dice aquí el Among Us Que se llama bueno Palpitante Y dice el siguiente jugador O la jugadora La siguiente persona Deberá colocar la pieza Más pequeña que tiene Y si no puede colocar Esa pieza Debe pasar Acá por ejemplo Natu dice que puede mover La pieza de un oponente A otra ubicación En ese momento Debe colocarla De manera que conecte Con las esquinas De otra pieza De ese mismo oponente O de esa misma oponente Aquí lo pueden ir leyendo todo Le pueden decir Que lo haga de japonés O que lo detecte A español o inglés Como se sientan más a gusto Pero bueno Esa es otra Entonces Satu nos permite mover La pieza de un oponente A otro lugar Y esta nos obliga A la siguiente persona A poner la pieza Más pequeña que tenga O va a tener que pasar Vamos por acá Por ejemplo A Velosom Y dice aquí Velosom La siguiente persona No puede usar cartas De movimiento en su turno O sea No puede jugar carta Y cada carta Nos dice en la parte de arriba Cual es su habilidad Por ejemplo Esta habilidad Es la de dormir Y dice aquí Toma una de tus piezas En el tablero Y devuélvela A ti mismo Puedes usar esta pieza En este turno O guardarla para después Entonces Eso te permite Recolocar piezas Para tener una Mayor habilidad O agilidad O disponibilidad Tenemos bueno Al cuervo Que ya hemos visto Que se nos permite Colocar una pieza De manera que toque Otra pieza Como normalmente No puede pasar Tenemos otra vez Aquí el Satu Y cada uno Tiene diferentes Pokémon Entonces Es muy seguro Que si no vas a necesitar esto A menos que ya te los aprendas Aquí por ejemplo Dice luz sospechosa Puedes especificar Que pieza Colocará la siguiente persona Y si no la puede colocar Va a tener que pasar Y luego aquí Como les digo Tenemos cartas repetidas Son 14 cartas Y tenemos solamente 8 diferentes poderes Ah miren Este tiene el hiper rayo Dice aquí que Unutiliza una pieza En la mano Del siguiente jugador Cuando termine el juego Incluye esa pieza En la cuenta Entonces con esta Le decimos Sabes que Esta pieza Va afuera Y al final Esa pieza Te va a quitar puntos Tenemos acá otra vez El de dormir Ah miren Talonflame A ver que hace Talonflame Dice aquí que Talonflame Coloca una pieza Y coloca otra pieza Para que las esquinas Conecten con esa pieza Te permite poner Dos piezas Y ese es Talonflame Luego tenemos por aquí Otra vez este Otra vez Talonflame Y otra vez dormir Que diferencia hay Simplemente Cuales son los pokemon Que aparecen Pero los efectos Son los mismos Simplemente bueno Van a tener que O memorizarlos O aprender a japonés O simplemente Siempre utilizar Su poderosísimo Google translate Que a mi me ha servido Bastante en todas Las jugadas Y como funciona Entonces regresando A como se juega Ya que pusimos La primera pieza Robamos dos cartas Y a partir entonces De el segundo turno Cada vez vamos a estar Jugando una carta Y robando una Al final del turno Vamos a tener dos Hasta que ya no Tengamos más cartas Aquí una vez que ya No haya cartas Simplemente pues ya No vas a tomar más cartas Así que vas a alcanzar A hacer 14 turnos Usando cartas De los 21 posibles Que puedes hacer Con tus piezas Ojo también Que si las cartas Que tienes No te sirven No las puedes utilizar Pues simplemente La descartas Para poder tomar Otra al final Del turno Antes de pasar El turno Y listo Entonces Eso es Blocus Shuffle Pokémon Lo demás pues ya les expliqué Tienen que ir las piezas Tocando por las esquinas Una vez que ya No puedes poner Estás fuera del juego Y de igual manera Cada una De estos cuadritos Es un punto negativo Aquí son 4 puntos negativos Allá con la mandala Que estaba haciendo Eran 5 puntos negativos Para jugador rojo Naranja Y como les digo Cada quien tiene Diferentes Pokémon En sus tarjetas Pero las habilidades Son las mismas Y listo Ya con esto Les expliqué Blocus Blocus Shuffle La variación Para 3 jugadores La variación Para 2 jugadores Y además Blocus Shuffle Pokémon Edition Entonces Recuerden Ahí aventar su Pokébola Al botón de suscribir Y sobre todo Jugar algo Diferente Pokélogan Ve Pokélogan Ve Yo te elijo Pokélogan Ve Logan me lo dice